Honduras registró en 2023 alrededor de 386 muertes de mujeres de forma violenta y en lo que va de 2024, las cifras no dan ventaja, ya que cada 36 horas se reporta un feminicidio, resultando en más de 60 muertes en los primeros tres meses. Lo que según Gedme Castro, defensora de la mujer, evidencia una cultura machista y patriarcal que justifica estos condenables hechos. Es imparable, no gratuitamente, los organismos internacionales están señalando a Honduras como uno de los países donde la vida de la mujer no les importa, donde la vida de la mujer es cercenada de diferentes formas de asesinato y que continúa bajo una tela muy confortable de impunidad. Por su parte, Marixa Gallardo, subsecretaria de Asuntos de la Mujer, manifestó que esta problemática es preocupante. Pese a que en noviembre de 2023 se socializó una política de prevención de violencia contra la mujer, este flagelo se ensancha más en la población femenina. No podemos hacer un análisis de la violencia en este país, la violencia contra las mujeres, sin reconocer que venimos de más de 12 años en donde llegamos a un límite. Y ese límite es el que entramos nosotras con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y es difícil, no es fácil salir de donde estamos. Mientras tanto, Estrella Fugón, coordinadora de proyectos del Centro de Estudios de la Mujer, dijo que la situación actual de la mujer es muy compleja, sobre todo por impunidad en casos de violencia y a esto se suma que las condiciones de las mujeres en política no es muy completa. Poder acceder a estos cargos, yo creo que a veces solo nos utilizan como para figurar en un cargo de elección, sin embargo, es toda una lucha de poder, porque para nosotras enfrentarnos a hombres que han tenido una gran trayectoria, pues es todo un reto, sin embargo, yo creo que hay mujeres muy capaces de poder asumir cargos. El año 2024 ha iniciado con un listón de duelo para las mujeres hondureñas. Al menos una ha sido asesinada de forma violenta cada 36 horas y según las entrevistadas, estos crímenes se quedan en el silencio e indiferencia. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Efraín Guerrero, les informó Melvin Rápalo.